Hola a todos y bienvenidos al quinto, agésimo quinto episodio de la cuarta temporada de conocimientos musicales. Hoy jueves la gente estará pensando y esperando a que diga, vamos a hablar de las cosas de alguien. Pues es que hoy no vamos a hablar de las cosas de alguien, sino que vamos a hablar de cosas con alguien. En este caso, Adrián Martínez, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal estás? Gracias, joder, de puta madre. Mucho tiempo, mucho tiempo. Es un poquito tarde, la verdad, así que vamos a darte la bienvenida al búho nocturno de este programa, Parla de Santa María. Buenos días a todo el mundo, buenos días. ¿Qué tal estás, Pau? Pues muy bien, con muchas ganas de hacer este programa, la verdad. Es un programa distinto. Tenemos que agradecerlo primero, Adrián, que haya venido en tan poca, tan, tanta urgencia, porque nos surge. Nos surge porque aquí hay un señor que, por lo que sea, se va a fallas y no soy yo. Claro, en el momento en el que hablamos esto, las fallas ya han sido. No, esto es justo, casi, ¿eh? Están empezando ahora, sí, de 16. Entonces, pues tenemos que agravarlo con la antelación, nos han surgido unos problemas y Adrián, muy amablemente, ha venido de hoy para hoy. A salvar el día, como dicen los ingleses. Efectivamente. ¿Y qué pasa? Pues que en esta corta noticia no nos ha dado tiempo a ver de qué quería hablar Adrián. Bueno, entonces, lo que hemos hecho ha sido volver a los orígenes de los tempos que corren de la temporada pasada y vamos a jugar a un juego que ya hicimos en su día. Así que, para el que no sepa de qué estoy hablando, voy a poner algo a ver si así alguien se puede imaginar de qué podemos estar hablando. Vamos allá. La gente dirá, Isaac Perlman, la lista de Sindler, ¿por qué todo esto? Pues es que no sé si recordáis una competición que hicimos la temporada pasada buscando la mejor nación, la nación que más influyese a la historia de la música. Habrá algunos oyentes que la recordarán, otros que no. Para todo el que no lo sepa, es un concurso que hicimos durante muchísimos programas para encontrar la nación que más hubiese influido en la historia de la música. Como no tenemos tanto tiempo en un programa como para hacer ese concurso otra vez a tan gran escala o algo parecido a tan gran escala, vamos a jugar con bandas sonoras. Tenemos dos grandes… Claro, digamos que nos hemos saltado todas las rondas previas y hemos llegado a la final, ¿no? A la final. Sí. Hemos cogido a los dos grandes representantes a nivel histórico de las bandas sonoras, como son Hans Zimmer y John Williams. Los hemos repartido de manera aleatoria, por lo que a Adrián le ha tocado a John Williams y a Paul Hans Zimmer. Y lo que vamos a hacer es un concurso, una lucha entre esos dos titanes y entre los dos titanes que tenemos aquí también. Ya que, para el que no sepa cómo funciona el juego, que seréis muchos de vosotros, vamos a explicarlo. Bueno, ellos pueden haber cogido, elegido, escogido, lo que sea, cualquiera de las bandas sonoras compuestas por estos dos grandes maestros y se enfrentarán cara a cara una banda sonora contra otra. Habrá siete enfrentamientos, al mejor de siete. El que antes consiga cuatro puntos, gana. Yo seré el jurado. Entonces, de manera que ellos me tendrán que convencer de que su banda sonora que escojan en cada momento es mejor que la que, sin que ellos sepan, haya elegido su contrincante. ¿Se puede empate? Yo esto quiero preguntarlo antes de empezar. ¿Puede haber empate? No, porque puede haber problemas de quién gana al final. Ya, ya. Vale. Y otra cosa, antes de ponernos a concursar y a lanzarnos hachas unos a otros y tal, quiero hacer un poquito de tertulia antes. ¿Cuál es vuestra banda sonora preferida, si tenéis una? Porque hemos hablado bastante con compositores. Me acuerdo que hicimos un programa con Juan también hablando. ¿Alguien tiene una banda sonora que le gustaría recomendar? Oye, es mi preferida, por lo que sea. En concreto, tú, que eres el invitado, Adrián. Uf, yo tengo que decir que igual la del Rey León, ¿no? Creo que es una que ha marcado mucho mi infancia. Me gusta, porque la voy a representar yo. Yo como soy el juez y no quiero marcar ya mi predilección, voy a decir Cinema Paradiso. Oh. Muy bonita. Es una de mis favoritas. Es que Morricone se ha quedado a las puertas. Sí, pero bueno, por buscar también compositores contemporáneos. Contemporáneos entra así, porque bueno, ya los pueblos están mayorcicos. Sobre todo uno de ellos. Pero bueno, Cinema Paradiso, por ejemplo, para mí. Qué bonita. Tú tienes alguna… Sí. Yo me acuerdo que cuando hacíamos, ya que estamos como rememorando tiempos de la temporada anterior… Ahí está así en la verdad para rememorar, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Es como muy nostálgica, ¿no? Introspectivo. Sí, sí. Me acuerdo que hicimos un montón de programas sobre jazz que se llamaban Jazz Viernes, porque se metían los viernes. Y en uno de ellos hablamos sobre El Gato Barbieri, que era un saxofonista argentino, que fue bastante importante en su época y tal, en los años 70. Y ahí hizo la película de… la música de Último Tango en París, que es una de las primeras bandas sonoras así de jazz muy conocidas. Y bueno, en fin, tampoco es que sea muy desconocida para el gran público, pero en fin, por si alguien no la conocía, es fantástica. Si no me equivoco, se llama así la película Último Tango en París, que… En fin, por decir algo también un poco fuera de lo… podemos decir usual, ¿no? Antes de empezar con esta lucha de titanes, quiero decir que para todos los que nos estáis viendo en YouTube, si es que esto está en YouTube, porque es muy probable que, por lo que sea, esto no pueda acabar en YouTube, esto está en Spotify, ¿vale? iros a Spotify a escucharlo o a iVoox, Apple Podcast o donde sea, porque en YouTube es probable que o está con muchos cortes o ni siquiera está. Como ya hemos dicho, va a ser enfrentamientos directos, lo único que no hemos dejado claro es que el que gane el enfrentamiento será el primero en sacar el siguiente compositor, de manera que así siempre el que gana empieza con desventaja después y se iguala todo un poquito más. Así que vamos a empezar, ya lo siento, Pau, pero como el invitado es el que tiene que empezar con ventaja. Deja el móvil. Es que estaba poniéndolo en silencio. Ah, vale. Y empieza sacando tú compositores. Recordemos, Pau va con Hans Zimmer, uy, perdón, me ha dado el hipo ahí, y Adrián va con John William. Vale, entonces tenemos siete. Buena suerte, buena suerte. Eso, igualmente, gracias. Esa es mejor de siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho… Vale, tengo aquí nueve. He hecho una preselección de nueve, entonces, entre todas ellas, voy a empezar con… El caballero oscuro. Uf. Bien, bien, Batman. Fácil, fácil. La música del caballero oscuro es la que elijo yo para empezar. Bien. Pues yo… Por tocar un poco las narices… La quiero comparar con Parque Jurásico. Creo que hay partido, ¿eh? No mucho, pero hay partido. A ver. Estamos escuchando esto. Creo que va a ser interesante. De fondo estamos escuchando Batman, ya que estamos, bueno, el caballero oscuro. Vosotros me tenéis que convencer ahora de por qué creéis que es mejor. Yo solo te aviso, Adrián, que con Pau jugué a esto muchas semanas y es un sucio. O sea, va a ir a desprestigiarte. O sea, no va a ir a ganar él, va a ir a que tú pierdas. Que, por cierto, ¿a quién preferís? ¿Al caballero oscuro o al Joker? Hombre, yo prefiero al caballero oscuro, pudiendo elegir. Tiene un cochazo. Tiene un cochazo, ¿eh? Tiene un mayordomo. No lo sé, a mí como película me gustó más el Joker. Sí, como película sí. Claro, lo interesante de Batman es que el superhéroe es casi un villano. Sí. Entonces juegan mucho con ese papel. Entonces no sé. Y si el Joker es el bueno, en realidad. Claro, según a quién preguntes, ¿no? Claro, ¿sabes lo que pasa? Con las bandas sonoras de las películas de superhéroes, siempre tienen un poquito esa etiqueta, ¿no? Como de las bandas sonoras de superhéroes. Las de Marvel, ¿eh? Entonces, las bandas sonoras de Marvel no suelen ser grandes bandas sonoras. Ahora seguro que Casting me la ha escrito alguna, ¿no? Entonces me fastidiará el argumento. Pero bueno, da igual. Ahora va a decir… Pero en este caso… Ah, en este caso… Es que le conozco. La verdad es que si hablamos de El caballero oscuro, es una banda sonora espectacular. Y que no se aguanta en la comparación. ¿Has visto lo que quería decir? No se aguanta en la comparación. Bueno, otras bandas sonoras de su género. O sea, yo creo que si bien el otro día, por ejemplo, hablábamos de la banda sonora del Joker el otro día. Porque estábamos hablando de mujeres compositoras de bandas sonoras. Y de hecho ganó el Oscar esta chica islandesa, cuyo nombre es impronunciable. Entonces no voy a ni intentar pronunciar. Pero bueno, sí que es verdad que El caballero oscuro es una de esas películas… Sí que es verdad que es de superhéroes, pero yo creo que está a un nivel superior a todas las de su género. Y eso es algo que no sé si Parque Jurásico tiene. Porque Parque Jurásico son películas de aventuras que todas las músicas son buenas. No sé si… Hildur Guanadotir. Gracias. Es que no sé muy bien cómo supermúsica. Te has perdido el argumento. El argumento ganador era este. No, pero sí, yo lo he escuchado. Ah, ¿ya lo has escuchado? Ah, vale, vale, vale. Algo que decir, Adrián, ante tales palabras vacías, en realidad. Sí, a ver, yo creo que… Es como los políticos, ¿no? Hay que hablar mucho cuando se trata de poco, pero… Hay mucha política. Es verdad que en este concurso hay mucha política, sí, sí. Pero, buf, es que… Escucha eso, tío. Esa llamadita de trompe, eh. Yo escucho eso y empiezo a ver dinosaurios. Diplodocus o algo así, tío. Y sobre todo si miras a John Williams mientras. Ahí aguanta el tío, eh. Sí, 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 sí. Qué barbaridad. Sí, sí, sí. No, pues yo creo que lo interesante de esta película es un poco la gama de colores que consigue, ¿no? Así como en El caballero oscuro es todo muy… Oscuro. Oscuro. Yo creo que aquí tenemos un poco… Mucha diversidad. Pero manteniendo la esencia. Mira, yo voy a ser un juez honesto y voy a dejar de lado mis preferencias personales para que me convivcáis vosotros. No, hombre, pero… No, porque si no, aquí no hubiese debate. Quiero decir, porque yo daría directamente a Parque Jurásico… Porque te gusta más. Porque me gusta más. Pues entonces ya, luego ya está. Y quítate la caneta. Es que, Pao, es que escucha esto. Es que El caballero oscuro está muy bien, pero… A ver… Falta algo, ¿no? Un tema, ¿no? Eso es. Falta un tema, ¿no? Al caballero oscuro es verdad que no hay una melodía tan reconocible. Esto es así. También es verdad que son estilos diferentes. Hombre, por supuesto, por supuesto. O sea, aparte de una base… Trata más de efectos, por ejemplo. Claro, son más de los efectos en general. ¿Cuántos efectos gano yo? Sí, sí, sí. A ver, ahí, Pao, hubiese utilizado una baza que tú no has usado porque eres buena persona. ¿Y qué hubiese dicho yo? Que hubieses dicho… Bueno, es que la diferencia es que una es buena. ¿Sabes? Hubiese sido… No, hombre, no, no, por Dios. Vale, ya sé por dónde van los tiros. Sí, te lo digo. Bueno, pues este punto se lo lleva clarísimamente. Parque Jurásico, la película musicalizada. Con música de John Williams. Escuchamos unos segunditos y pasamos para que vayáis pensando al segundo combate. Empiezas tú, Adrián. Y Adrián va a empezar con… Indiana Jones. A lo que Pau propone. Vamos a ver. Indiana Jones es una de las grandes bandas sonoras de John Williams. ¿Cómo va? Esto es así. Esto es uno de los caballos ganadores, entonces yo voy a apostar por un caballo ganador también. Que ganaría casi cualquier película, la que voy a proponer yo, y espero que también lo haga. Indiana Jones, porque yo creo que lo merece. Es Piratas del Caribe. Yo la voy a enfrentar a Piratas del Caribe. Ostras, aquí sin argumentos me ponéis en una situación muy complicada. La aprieto, ¿no? Porque yo, después de escuchar el pa, 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 digo, gana Indiana Jones, seguro. Pero claro, de repente me dices Piratas del Caribe y estoy pensando… Yo creo que… Las… ¿Cuántas llevan ya? ¿Cinco o seis películas? Muchas. Por lo menos seis, ¿no? Seis películas de Piratas del Caribe. Cuatro solo de Indiana Jones. Esto nos dice qué película ha sido más exitosa. Bueno, pero… Siento sinceros… Todo por la música, ¿eh? Claro, claro. Yo creo que, siendo sinceros, aquí el mayor pirata que hay es Hans Zimmer. Yo creo que el propio… Sí, es bastante pirata, sí. No, pero bueno. Yo creo que hay muchas escenas de Piratas del Caribe que la música mejora en este sentido. Y que necesita mejorar bastante más. Claro, sí. Hablamos de la película y yo creo que, yo que sé, me viene a la cabeza la presentación que hay en la primera de todas cuando sale por primera vez Jack Sparrow, que es eso que va como con un barco que parece que es como una entrada muy triunfal, pero en realidad… Que se está hundiendo, ¿no? Sí, que en realidad está hundiéndose. Es una escena… Lo acaba de decir mi compañero, ¿no? Se une como tu argumento, eh, Pablo. No, no, no. Hombre, si vamos dos contra uno, no tiene sentido. No, pero que esas escenas tan míticas también lo son. No te pongas nervioso. Bueno, hablando por el nervioso, quiero contar una cosa aquí en primicia. Madre mía. Soy el único. Sí, sí. Bueno, Pau y yo, por lo que sea, tenemos que comprar cosas de la casa que se nos han ido acabando entre las que están en el papel higiénico. Nos queda un rollo de papel higiénico. Mañana a la mañana se comprará más. No pasa nada. Bueno, pues, Adrián, mientras cenábamos, ha dicho, voy al baño un segundo. Y me he acordado yo que quedaba solo un rollo de papel higiénico y se lo he mencionado a Pau. Le digo, ay, solo queda uno. Le digo, bueno, pero pasa que queda uno todavía. Total caloso. Cinco segundos de cerrar la puerta del baño, sale Adrián con el rollo de papel muy mojado y dice, me he puesto nervioso. ¿Qué ha pasado, Adrián? Tío, pues, no sé, yo creo que el miedo a que solo quedase uno y me he puesto nervioso. No podía ni bajarme los pantalones y se me ha caído dentro del retrete. Menos mal que no había mierda. Ya, pues sí. Menos mal que ha sido al principio. Bueno, pírate al Caribe, ¿no? Sí. Eso es, hablando de más mierda. ¿Qué argumentos quieres dar tú para Indiana Jones? Indiana Jones es la tuya, sí. A ver, es que Indiana Jones, más allá de la música, en general, lo que es la película en sí, el argumento es como mucho más llamativo, ¿no? En plan… ¿Tú crees? Yo creo que sí. Un arqueólogo frente a piratas, a mí me llaman más la atención los piratas. ¿Los piratas? Un arqueólogo. Es que es Harrison Ford, el arqueólogo, es lo que te digo. Un arqueólogo mazao. No sé. A mí la verdad es que, o sea, creo que fuera cueñas, de verdad, a mí me gusta más la música de piratas al Caribe. No, no, es verdad. ¿Por qué? No, pues no lo sé. Estas cosas son muy difíciles de explicar, pero por alguna razón yo creo que conecta más, o sea, con mi cabeza, la música de piratas al Caribe, me lleva a piratas enseguida como me transporta a ese mundo y Indiana Jones la escucharía como por sí misma, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, si fuera una sinfonía también la escucharía, pero no tanto por ser la banda sonora de la… también es porque igual no he visto las películas, entonces es culpa mía un poco, pero no lo sé. Podríamos escucharla un poco, la de Indiana Jones. Por si alguien se ha perdido, ¿no? Por si… Eso es. Es que este comienzo ha marcado… Sí, pero parece una película de vaqueros, no de arqueólogos, ¿no? Digo yo, no sé, a mí me suena extremo más a vaqueros. No sé, nada. Mira, no puedo dar con más preámbulos. Haz lo que quieras. Yo Piratas del Caribe la he tocado y me gusta más también. Es una decisión muy difícil porque de verdad que las dos son muy, muy, muy impresionantes y no sé por qué, mira, a nivel de… Si fuese una única banda sonora, es decir, musicalmente hablando, tendría que dársela a Indiana Jones, pero en el conjunto de… O sea, siento como que Indiana Jones, si lo piensas, tiene esto famoso. Tú piensas en Piratas del Caribe y tiene tantos momentos, tantos momentos en el mundo, tan característicos que han pasado a la historia que se lo tengo que dar a Piratas del Caribe por el general de la composición. Es verdad que a nivel temático me gusta más el tema de Indiana Jones, pero Piratas del Caribe estaba pensando yo, mientras escuchábamos, porque esta parte no la conozco, es una suite orquestal de Hans Zimmer, pero estaba pensando en temas recurrentes de Piratas del Caribe y lo que hacen es maravilloso. Así que por ahora uno a uno, se lo voy a dar a Pau, ya lo siento. Otra cosa, habrá que ver también el tema de las nominaciones y los ganadores de premios, porque la verdad es que me parece que Indiana Jones sí que ganó el Oscar. No lo sé, pero podría ser que haya ganado. Pero no votaba yo. Claro, no votabas tú. No votaba yo. Pero bueno, Piratas del Caribe no ganó, en este caso. Los dos Oscars que tiene en Hans Zimmer no son por otras películas, digamos. Quiero que me traigas el órgano más grande del mundo. Para todo el que no lo haya visto, les recomiendo dos vídeos del señor Cora que se llama Bandas sonoras mal. Tiene uno para Hans Zimmer, para John Williams, que vienen al pelo para este programa, en el que se habla del tema de Interestelar. Pau propone Interestelar, ¿verdad? Sí. A lo que Adrián responde con... ¿Puedes pensártelo? Tiburón. El cielo contra el agua. Lucha de elementos, ¿no? La naturaleza. Lucha. Lucha. Yo aquí, sin deciros cuál, tengo un pequeño favorito, ¿vale? No es grande la diferencia, pero ahora mismo me decantaría por uno. Por alguna razón que yo no entiendo y ya digo, voy a huir un poco del manierismo en este caso de decir, no, la mía es mejor. No voy a tirar por ahí. No, pero... En el sentido, siempre que se hacen listas de las mejores bandas sonoras de John Williams, siempre Tiburón aparece como en el top 3. Esto es así. Y yo me gustaría saber un poco el por qué. Porque en realidad no tengo la suerte de haber podido ver la película, nunca he tenido ocasión. Pero bueno, quitando el tema principal, esas dos notas que anuncian como la llegada de alguna manera del tiburón. A mí me sugieren eso, por lo menos, que es tan icónico y tal. No sé si el resto de la película es tan brillante como para que aparezca siempre tan arriba por encima de otras que saldrán enseguida. Es cierto que esta es una de las más antiguas de sus primeras tres, cuatro bandas sonoras. Es fácil que sí, porque el Petty Bronco que es de los años 80 o por ahí, pues es fácil que sea de las primeras. Bueno, yo diría que una de las cosas que me tira más a mi favor en esta comparación específica yo creo que es el hecho de que la banda sonora de tiburón desciende un poco más de lo clásico, ¿no? Y yo creo que se ha inspirado más en obras clásicas que, por ejemplo, Instelar, que es un poco más hecho de un par de teclas del órgano y... y pa'lante, ¿no? Y pa'lante, ¿sabes? Un poco más experimental, Sí, sí, sí. De todas maneras, yo creo que si alguien fuese a hacer... ¿Se dice la quinta esencia? ¿O es una palabra demasiado enrevesada? ¿Sabéis lo que...? ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Esto es la quinta esencia. Creo que... Da igual, es una manera... Creo que... No creo que no lo he utilizado bien. Da igual. El ejemplo perfecto de la música de Hans Zimmer es Interestelar. Yo creo que si... Una de las maneras más claras de ver el tipo que hace... de música que hace Hans Zimmer y cómo esto lea... O sea, que si no gana con esta, no gana con ninguna. Eso es lo que creo yo. O sea, creo que es uno de sus trabajos más perfectos. Creo que este sí que se llevó... No, espera. No, este tampoco se llevó el Oscar, pero para mí es uno de los trabajos más completos. Porque, recuerdo, aquí es muy sencillo tirar de memoria y seguro que mucha gente que nos ve nos va a recordar aquel vídeo de Jaime Altozano que sabe un poquito... Un poquito más de nosotros que la analiza bastante bien y eso es fantástico, ¿no? O sea, cómo ver cómo utiliza las capas de sonido, creo que lo llama él, ¿no? Juntando diferentes instrumentos y superponiéndolos todos para crear una especie de masa y un muro de sonido que más que optar por un tema, opta por eso y es como... Por una atmósfera. Sí, es una atmósfera que el tema... De hecho lo escuchamos aquí, por cierto. Decía que encima es que acompaña muy bien lo que es el tono de la película porque en algunos casos de los que hemos hablado antes pues seguramente la música enriquece la imagen y la hace más atractiva y la hace más apasionante, ¿no? Por el caso de las melodías de los temas principales o del Caballero Oscuro que citábamos antes y tal. En este caso yo creo que es uno de los casos en los que la música pasa a ser un protagonista de la película. Escuchamos esto del reloj que quien conozca la película... Es un personaje más. Sí. Sabes la importancia que tiene el reloj en la película y cómo juegan con el tiempo y en fin, y cómo la música sirve de alguna manera para situar la acción en los diferentes planetas donde van visitando y en fin, todo esto creo que es un uso de la música muy inteligente y que muy pocas veces se ha visto. Pero yo creo que todavía mejor más que utilizar la música de tal manera que sirva como para acompañar o para... No sé, como un extra. Yo creo que... No sé, tú pones la banda sorora de tiburón a cualquier persona y dice... Tiburón. Tiburón. O por lo menos miedo, ¿no? Pero tú pones la... Eso, es una especie de sensación que es que tú dices pum, pero pones la música de Interestelar y dices que estoy viendo un anuncio de... Ah, sí, es verdad. Entonces, claro, estamos hablando de que igual con la película sí es cierto que el papel que genera tu banda sonora o las bandas sonoras es esencial, pero sin la película yo creo que no es nada. Es verdad que Williams ha sido muy de crear eso, ¿no? Como de sentar cátedra, de crear una escuela, de un poco lo que tú dices, como crear el miedo en la música y en este sentido Tiburón es de los mejores ejemplos y la verdad es que John Williams es que casi lo consigue a lo que se enfrenta, Y por eso tiene tanto éxito, por eso la gente le gusta tanto, porque es que... Y con tan poco, porque Hans Zimmer, por ejemplo, en esta película es que mete de todo y hace uso de todo y el resultado es parecido o inferior que un John Williams que tan solo utiliza vientos metales y cuerda al unísono, ¿sabes? O sea, yo creo que, no sé, es un poco como Mozart, ¿no? Como que un poco logras tanto yo creo que... Bueno, como tampoco podemos estar externamente con este debate, por tema personal de haberla tocado, Interestelar no la he tocado, he tocado Tiburón. Pero, lo siento mucho, Adrián, pero por la innovación precisamente que estabas tú poniéndolo como en contra, pero a la vez a mí me genera mucho atractivo el cómo es una película relativamente rara a nivel musical y cómo consigue de manera tecnológica, de una manera muy, muy, muy de ordenador, del laboratorio, crear una banda sonora muy buena y que precisamente con la película, pero bueno, es una banda sonora, al final es para lo que sirve, es inigual y los sentimientos que crea Interestelar no tienen ningún sentido porque son mucho mayores que cualquier otro, así que en este caso se lo voy a dar a Interestelar, lo siento mucho, va ganando Pau 2-1, pero bueno, no pasa nada porque ahora empieza él y eso siempre fastidia. Música Música Perdón, me he equivocado. He entendido mal a Pau. Os pongo la que quería, Pau. Esto es Dunkerque, es la propuesta de Pau. No la he visto en la lista de qué has hecho antes y me ha sorprendido. Es que se me había olvidado. ¿Dónde está Dunkerque? Es que se me había olvidado. La he añadido a última hora. ¿Dunkerque contra? Star Wars. Bueno, pues no hay que hablar mucho. Porque Dunkerque es mucho mejor. Hombre, solamente por introducirlo. Quiero decir, yo mismo sé cuando una batalla está perdida. A ver, Dunkerque, si queremos defender… Está muy bien. Esto gana Star Wars, ¿vale? Esto ya está, ha ganado Star Wars. Pero vamos a defender Dunkerque. Yendo un poco por la zona de Interestelar, esta película es poquito posterior que Interestelar y juega un poquito lo mismo. Es el mismo rollo. Sí, es el mismo rollo y es que es impresionante. Hans Zimmer para mí es el Mahler de las bandas sonoras. O sea, sí, hace muchas cosas muy parecidas a lo que hacía… Perdón, Mahler no, perdón, Wagner, estaba pensando en Wagner. Que Wagner en las óperas, o sea, en la música te está metiendo mucha información extra musical que ayuda a que la historia vaya adelante. Y en el caso de Dunkerque es tan exagerado simplemente con el reloj clic, clac, clic, clac que aparece durante toda la banda sonora. Hace ya que… A mí me alucina esta película porque es una película sobre guerra en la que no aparece el enemigo. Sí, sí. Es una cosa que me alucinó. O sea, cuando lo leí o me acuerdo, me di cuenta y no me acuerdo, es yo, es flipante. O sea, y sin embargo es una película como muy tensa todo el rato. Una película en la que realmente uno se siente una película de guerra porque está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y todo esto, pero si te fijas, no sé si los alemanes en este caso, quiénes son exactamente los malos, creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. No aparece en ningún momento. Y sin embargo la sensación de tensión está todo el rato ahí. Y en parte es gracias a la música. Y en parte es gracias a la música. Pero una de las sagas cinematográficas más importantes, o si no, está ahí, con otras que también podrían salir a la palestra más adelante, Star Wars. Es que… Sí, aquí hay poco que debatir. Es que ya lo siento mucho, Pau, pero Star Wars, que de hecho lo voy a escuchar, voy a poner ya, si ya lo dejamos puesto, no tiene nada, gracias. Que por cierto, no sé qué fue antes, Star Wars o Tiburón. Creo que Star Wars, porque Star Wars la primera es del 76 o del 77 y no sé si Tiburón es algo posterior. Se puede buscar, esto os da un clic, pero… No lo digo porque es impresionante la diferencia artística que hay entre ambas bandas sonoras y en tan poco tiempo. O sea, es una evolución bestial. Sí, la verdad que sí. Entonces yo por eso me hago la pregunta y de hecho diría que Star Wars es algo posterior. ¿Ah, sí? Pues no lo sé, esto es un tema de fecha. Star Wars es de 1977. Y Tiburones del 75. Ah, ahí está, sí. Son dos años en los que… es que es impresionante el cambio. Es impresionante. O sea, no sé si tiene… Porque es lo que decías tú, en Tiburón hay un tema, pero en Star Wars es que es… Es constante. Es constante. Ahí se… Claro, se copió de otros compositores. Yo iba a decirlo, yo iba a decirlo. No quiero yo… No seré yo aquí el que diga que Star Wars no es esto, pero bueno, está llena de referencias de otras partes. La más conocida es seguramente esa de King's Row de… Bueno, ostras, sí, aparte de los planetas de Holtz, pero King's Row es otra película de Corgold, que esto lo comentamos en el podcast hace un tiempo, que es calcado al inicio de Star Wars, al motivo de la fuerza o el de Luke, no sé, uno de estos muy famosos. A mí lo que me gusta de Star Wars es… Imaginaos la importancia que tiene, que es de las pocas músicas de Spotify que cuando la pones, en vez de salir en la barra de Spotify, sale un sable láser. Muchas gracias, sí, sí. ¿No lo habías visto nunca? Nunca. Eso es espectacular, con Star Wars siempre sale la espada láser y con otras no sale. Con Indiana Jones no sale un látigo. O sea, que eso hay que dárselo… Con Dunkerque no sale un barco. Claro, claro, ni un portaaviones, no, no, no. No, Star Wars es impresionante, la influencia que ha tenido, todo esto, no hace falta hablar. Punto para Adrián, 2 a 2, vamos al quinto partido. ¡Gracias! 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 Adrián se presenta con Superman. ¡Gracias! Y Pau responde con… Claro, el tema es que yo estoy aquí pensando las que le quedan a él. Porque yo a mí me quedan… Como sucio. Claro, claro, yo tengo aquí una que creo que es bastante ganadora y que seguramente puedo ganar, puedo sacar como vencedora. ¿Sabes lo que pasa? Que es que las que le quedan a Adrián… Claro, pero es que a él le queda todavía. Es que son muy buenas. Sí. Claro, a él le queda lista de Silerete. Harry Potter. Joder, de demasiados ases en la manga. Sí, sí, es verdad. De hecho, aquí te está dando una pequeña ventaja porque no necesitaría ni jugar la carta Superman. ¿Esto cómo vamos ahora? ¿Gana él 3-2? No, no, 2-2. 2-2. 2-2. Quinta contienda de 7. El Rey León. Ya está. Joder. A ver. No estoy cerrado a… En el Rey León sale el Tonjon. Yo no quiero decir nada más. Vale, gana Superman. Yo estoy dispuesto a cambiar de opinión. Esto te tiro la pelota a ti, por supuesto, Adrián. Esta sí que tiene el Oscar, por cierto. Superman no. El Superman no tiene que… Bueno, igual sí. Pero no lo sé. Pero el Rey León sí que tiene Oscar, seguro. Es una banda sonora espectacular. O sea, seguramente es de las mejores mentes compositivas que se ha lanzado en una película de animación. Esto lo podemos decir porque no es tan común que una película de animación tenga una banda sonora tan buena. Y ya no solo la… Quitando fantasía. Bien visto, pero bueno. Sí, bien visto. Esto es verdad. Pero no sé. A mí me parece que es muy icónica también. Tiene muchas canciones. Es un tipo diferente. Esto es evidente. Ya no hablamos de… Un musical. Un interestelar. Sí, es un musical. Pero son unas canciones que van más allá del Rey León y que todo el mundo relaciona. O sea, Hakuna Matata. ¿De verdad me vas a decir que Hakuna Matata es menos icónico que el principio de Superman? Pues no lo tengo claro. Es que yo aquí tengo que decir que es la primera comparativa, creo, en el que el público es completamente diferente. Sí. Sí. Supongo que sí. Mira, ¿sabes a mí qué me pasa? Que el Rey León me gusta mucho. Pero es que ¿sabéis este ejercicio que se hacía en el profesional o en el grado elemental para aprender los intervalos? Sí. O sea, una quinta, tal. Es que siempre está Superman ahí, Pau. Pam, pa, pam. Y dices, ay… La quinta justa, eh. Sí, la quinta justa siempre ha sido Superman. Pero fíjate, fíjate… Claro. La piensa en el rey leo. En realidad. Pienso buscar la quinta justa en el rey leo. La verdad es que iba a decir una tontería. Porque iba a decir, mire, fíjate con qué simplicidad John Williams crea una banda sonora tan fantástica. Pero en realidad esto es a favor de la de León. Copiando a Beethoven, ¿no? Pam, pa, pam. Está… Claro. Pam, pam, pam. Ah, no, eso es una tercera menor. Yo no sé. Pero bueno, es motívico. Suspendimos esa asignatura. Es motívico, es motívico. Lo que digo es que bandas sonoras tipo Superman, John Williams tiene un montón y las hemos citado todas. Bandas sonoras como el rey león hay pocas. Y canciones… Es que me repito un poco, pero son canciones muy famosas que trascienden la película. De hecho, yo diría que la del rey león es probablemente la más famosa de todas, de Hans Zimmer. Y si no es la más famosa, es de las más famosas. ¿Sabes por qué es muy famosa? Con perdón de Hans Zimmer. Porque no parece Hans Zimmer. Podría parecer más John Williams que Hans Zimmer con el rey león. Bueno, bueno, que es la vez que más se lo ha currao. Mira, pero fíjate entonces de esta manera. Cuando Zimmer hace lo de Williams, funciona. Pero cuando Williams hace lo de Zimmer no lo sabemos porque no sale de ese estilo sinfónico. ¿Por qué no necesita probarlo? Se lo voy a dar al rey león. No, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por darle algo de tensión. Porque vas a ganar igual. ¿Cómo digas una matata? No, ahí estoy, ahí está. No, se lo voy a dar al rey león, pero por darle algo de tensión. Sí, no por pena. O sea… Pero porque es que lo que te queda en comparación… Hombre, no es muy… A ver, tienes una muy buena. La día y todo. ¿Cuál será la que te gusta a ti? Muy buena. Tienes una muy buena, pero es que él tiene dos muy buenas. Entonces, por ahora… Ya está, ¿no? Os vamos a dejar con el rey león un poquito y ahora vemos a ver qué nos trae Adrián. La canción del principio es brutal, el del rey león. No, pero si yo he perdido. No, no, no. Vice 3-2. Es el primero que haga cuatro. No, pero él tiene que escoger ahora. Ah, es verdad. Es verdad. Perdón, perdón. Ah. Y Pau sale a jugar, sale a la batalla, al circo romano con Gladiator. ¿Qué león nos soltará Adrián? Harry Potter. ¿Qué león nos soltará Adrián? 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 Gladiator contra Harry Potter. Yo lo que digo es que si el personaje de Gladiator y Harry Potter se enfrentaran… Ojo a esa pelea, ¿eh? ¡Ojo! Ojo a esa pelea. También te digo, Harry Potter puede luchar desde la distancia, Gladiator no. Ya. O sea… ¿A poco que le mantenga dist… Con que corra más… Vaya haciendo así pa' atrás. Sí, no sé. Es una música que recuerdo haber tocado en banda. En banda, sí. Y disfrutar mucho, francamente. ¿Harry Potter o Gladiator? No, no, Gladiator. Harry Potter… Puede ser. Creo que Harry Potter lo ha tocado en orquesta. Pero es que la banda. La banda de uno… Esas piezas que uno empieza a tocar… También, joder… Es que es un temazo, eh. No, no. Yo tengo que decir que… La película de Gladiator ha sido mi favorita durante muchísimos años. Quitando Harry Potter. Quitando Harry Potter. Pero… No, no. Y la banda sonora. Siempre la ponía en el coche con mi madre. Porque con ella solía hacer este juego de… Le ponía bandas sonoras con el bluetooth del coche. Y ella tenía que adivinar. Y lo mismo al revés. Y siempre que sonaba esta, la dejaba hasta el final, independientemente de que la averiguara. Pero bueno… Yo no he visto a Gladiator. La verdad, no. Ah, muy bien. La verdad, no he visto la película. Deberías. Deberías informarte, eh. El ganó el Oscar. Ganó el Oscar y Russell Crowe. Ah, bueno, sí, Russell Crowe. Sí, sí, sí. Pero bueno… Ayúdame un poco, entonces… ¿De qué va la música? O sea, ¿qué tipo de música es? Va sobre la superación de… Sí, iba a decir, es una historia de superación, me suena. A ver, pero es que casi cualquier película que pongas puede ser una historia de superación. Por ejemplo, esto es una historia de superación, clarísimo. Ya. O sea, que Harry Potter también… No, en Gladiator básicamente, lo que muestra la película de Gladiator es como alguien que lo tenía todo, familia, un alto cargo, era general, ¿no? De los ejércitos romanos y tal. Y de repente eso, le quitan la familia, le quitan el puesto. Tiene que resurgir. Lo que le queda es luchar. Y cómo mediante la lucha logra alcanzar o obtener la venganza es algo… ¿Y qué papel juega la música en esto? Está ahí, ¿no? Siempre. A ver, en Gladiator la música básicamente es un poco como la esperanza, ¿no? El hecho de ser capaces de mostrar mediante la música esa emoción de haberlo perdido todo, pero aún eso, tener fuerzas como para lograr algo… Y al otro lado tenemos el tema de una lechuza. Una lechuga. Es que no hay comparación, no hay comparación. A ver, mira. Es que no tiene mucho sentido estar discutiendo esto. Galadiator es una muy buena película. Una muy buena película. Eso es. Más de cómo actuar y la historia. La importancia que tiene Harry Potter en el mundo de la cinematografía juraría que es más grande que la que tiene Gladiator. Es justo. Y la música ayuda a eso. Y mira que la banda de la Gladiator es muy reconocible, muy famosa, todo lo que quieras. Muy recordada, sí. Pero como esto, hay pocas cosas. Hay muy pocas cosas. Así que este punto… Y aparte de decir que yo creo que la banda sonora de Gladiator solo da para una. Harry Potter da para siete. Y eso es algo a destacar. Bueno, cuidado. Las últimas bandas sonoras del Desplat son una maravilla también. Bueno, sí, sí, sí. Pero partiendo de John Williams. Sí, sí, sí. Pero creo recordar que no sé si es la séptima o la sexta. Bueno, las últimas películas… Partiendo de la quinta o cuarta ya son de Alexander Desplat. O sea, John Williams. Bueno, de hecho, hay como tres compositores, ¿no? Porque hay otro en medio también. Sí. Hay otra en medio. Sí, es verdad. No me acuerdo de quién es. Es John Williams otro y Alexander Desplat. Hay uno por medio. O después, vamos, no sé, pero juraría que son tres compositores. En este caso, se lo doy. Es el Taylor. Adrián. Buena idea. El cacho de Fórmula 1 y… No sé yo ahora. Y Iron Man y Taylor no sé qué. Buena idea. Taylor Swift. Sí. Efectivamente. Justo es ese. Taylor lechuga. Pues Adrián se lleva con Harry Potter. Y pasamos 3-3. Anda, yo pensaba que lo había perdido ya. No, 3-3. Anda, ostras, qué bueno. Falta el último. Uf, falta el último. ¿Y quién sacan? Sangre. Él. Saca. Ostras. No, 3-3. Adrián ha querido jugar la nostalgia, los sentimientos, un buen solo violín. Y ya. La historia de persecución de todo un pueblo, de toda una religión, de toda una creencia. Oye, este juez. Está un poco comprado. Esto parece el Barça. Juez y narradores. ¿Contra? Pues yo voy a tirar de perdiós al río, voy a apuntar por el código Da Vinci. Vamos a comparar una melodía cortita para violín con una banda sonora entera. Con una melodía de cuatro horas. Joder, tremenda la banda sonora del código Da Vinci. Perdona. Me puedes decir que te gusta más la lista de Siller porque es más famosa, Isaac Perlman, y todo lo que tú quieras. Pero cuidado con la banda sonora del código Da Vinci, que es espectacular. Tiene unas sonoridades muy chulas. Pero son cuatro acordes. ¿Pero qué cuatro acordes, Adrián? ¿Qué cuatro acordes? Qué bien elegidos. Yo lo que digo es que, si por lo que sea, Isaac Perlman ese día está resfriado, no puede ir a tocar, no es lo mismo. ¿Sabes? Y no se puede depender tanto de una pequeña melodía porque el resto de la banda sonora flojea un poco más. ¿Te estás metiendo con un discapacitado, Pau? ¿Cómo? ¿Quién? Isaac Perlman. No tiene piernas. ¿Ah, no? No, no tiene piernas, no le funcionan. Iban Sillagruedas. Está resfriado. Iban Sillagruedas. Imagínate que hubo eso. Con una pierna. Bueno, va, Sillagruedas. Sigue vivo, ¿no? Sigue vivo, Isaac Perlman, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No tiene piernas? ¿Nunca ha tenido piernas? Tiene... ¿Cómo se llama? ¿Pero cómo se llama esta enfermedad que tiene? Eh... No. No. O sea, literalmente no tiene piernas. Sí, que sí que tiene piernas. Que no, que no. Tiene prótesis. ¿En serio? Que sí, que sí. Tiene prótesis de metal. El jueves vuelve un programa más serio. No os preocupes. En los vídeos de su biografía y el video... ¿Pero no fue como algo degenerativo? Sí, pero desde los 30 ahí, sin piernas. Ah, eso no lo sabía. Yo sabía que Isaac Perlman no... Que iba en Sillagruedas, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero se le ven las prótesis en muchos vídeos. Esto es completamente nuevo para mí. ¿Sabía que iba en Sillagruedas? Ah, mira. Sí, sí. ¿Te estás metiendo con un discapacitado? No. Eso sí que es jugar sucio. No, no, pero es verdad. O sea, yo la banda sonora del código de Menchil la verdad es que la he escuchado varias veces porque me gustan bastante. La verdad. ¿Y la lista de Sillagruedas? Me parece que está muy bien. Y la lista de Sillagruedas la conozco porque es archifamosa, pero es archifamosa por una pequeña melodía. Y ya está. Yo voy a hacer aquí referencia a un amigo que de hecho tú conoces, Julen Arzamendi, violín, que es incapaz de escuchar la lista de Sillagruedas. Porque le genera mucha angustia en general. O sea, no le… Bueno, pero eso va a mi favor. Piensa en el pobre Julen. Que no puede aguantar esto. Claro. Otro discapacitado. No, hombre no. Hombre no. Le voy a pasar un clip de esto 100%. Eh… Pau. Bueno, vamos a escuchar un poquito el código. Venga, la escucho una vez. Que hace mucho que no la escucho. Está muy bien. Bueno, pues está bien, la verdad. En pleno centro de la estepa castellana… Qué va, qué va. … nos encontramos con el lince ibérico. Joder… ¿Cuánto dura la peli? Bueno, y media, me imagino. No sé. Voy a saltarme un poco a ver si… Ah, vale, vale. Sigue con lo mismo, pero más fuerte. No, pero está bien esto. Es una construcción. Está bien esto. Es una música que camina junto al personaje para… No como Isaac Pellman. ¿Cómo quiere darle vueltas al rizo, eh? Que viaja junto al protagonista todo el rato y es un motivo que aparece muchas veces. Y encima se parece mucho a una obra para banda, una vez más volviendo a esto, con la que mi banda ganamos un certamen. Se parece mucho a una obra para banda que te recomiendo, David. ¿Cómo se llama? El Jardín de Era. No creo que esté en Spotify porque no hay tantas grabaciones. Pero, ¿estás avanzando o algo? Sí, sí, sí. Estoy pasando momentos, pero esta es la que más reproducciones tenía, ¿eh? No, pero este tema es muy chulo. Pasa que, hombre, hay que escucharlo un terno, claro. Un trocito, no, pero... Es estas cosas que la música poco a poco va creciendo y tú no te das cuenta. No, efectivamente. Eso es seguro. Solo hace falta que me jules. Vale, sí. Es una muy buena banda sonora. Como película, me gusta más El Código Da Vinci que La Lista de Sidler. ¡Hondo! Ostras, tú sigues a un popular opinión. Pero, no, ¿sabes por qué? Es que a mí las películas de llorar mucho... La niña esa ya rojo, ¿eh? Qué pena. Es que... Es que no sé. El Niño Espija me raya. Estas estas películas de los nazis... Es que me dan mucha pena. Entonces, lo paso mal, me angustio. Y El Código Da Vinci, pues... Más entretenida. Es un bestseller. Sí, sí. O también va de nazis a todo esto. Bueno, pero no es lo mismo. Ya es. No es lo mismo. En cuanto a música, Pau, comprenderás. Ay, qué disgusto. Hakuna Matata. No puedo caminar. Pero mira qué bien tocado el violín. Bueno, son las 12 de la noche. También esto hay que decir solo a la gente que estamos un poco espesos ya. Pero bueno, hemos sacado delante el programa. No tenía yo ninguna fe. Sí, sí, eso es verdad. Así que... Uy, 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 uy. Vamos a darle de ganador a Adrián con este... Enhorabuena. 4 a 3. Ha estado muy reñido. Muy reñido. Hombre, como que son dos maestros de la música. Pero bueno, a ver, tampoco os flipéis que no es que hayáis ganado uno o el otro. Ha ganado John Willis. Todo esto. Todo esto. La historia de los galardones de la... de la Academia de Cine Estadounidense ya daban a John Williams como ganador frente a Hans Zimmer. Entonces, yo no podía ser menos. No lo he hecho en base a eso. Pero en realidad era lo más probable. No solo por calidad, que puede ser discutible, sino ya por cantidad de películas. O sea... Y después, esto es un pequeño disclaimer que quiero hacer. Hay mil y un compositores de bandas sonadas fantásticos de los que no hemos hablado hoy porque no venían al caso. Hemos decidido comparar a Williams y a Zimmer porque son los dos que todo el mundo piensa. Pero está claro, hemos citado antes a Morricone, hay un montón de Desplat, hay un montonazo de otros que tienen bandas sonadas que incluso os pueden gustar más que estas. Y digo os a los oyentes porque dicen no, es que a mí E.T.E. no me gusta tanto como la música de esta película albanesa. Pues bueno, es que también está muy bien. Pero en este caso solo estábamos hablando de John Williams y de Hans Zimmer. No significa que sean las mejores. Simplemente las que hemos cogido para hoy. Y seguramente otro día podemos hacer este mismo ejercicio de otra manera. Efectivamente. Dicho esto, pues John Williams lo hace muy bien. Sí, y como John Williams ha ganado, pero Hans si me ha hecho una buena pelea, una buena pelea, muy bien Paola, la verdad que muy bien. No voy a poner a ninguno de los dos para terminar, para ser justo, y voy a poner Cinema Paradiso, que me ha... Yo quería hablar de mi libro, y yo quería poner Cinema Paradiso para terminar. Pero sin antes decir que a todos los que nos estáis escuchando nos podéis visitar en YouTube, si nos estáis escuchando en Spotify, nos podéis escuchar en Spotify, si nos estáis viendo en YouTube, además de en Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y todas las plataformas de podcast habituales, además de seguirnos en nuestra página web conocimientosmusicales.com y apoyarnos en nuestro Patreon, patreon.com barra conocimientos musicales o en Podimo. Muchísimas gracias, Adrián, por cubrir esta baja de última hora. Nos ha salvado el culo y a todos nuestros oyentes les ha regalado un programa del jueves hablando de bandas sonoras para recordar esas bandas sonoras que todos conocemos y que a veces tanto se nos olvidan. No hay nada mejor que venir un domingo aquí a comer y hablar de música. Venga, efectivamente. Además, con el tiempo tan bueno que hace. Madre mía, un poco más y me voy a la playa. Sí, sí. Ah, que no hay. Y muchísimas gracias por la Norte Santa María. Un placer estar sábado. 12 y media de la madrugada, mañana hay clase. Nosotros nos despedimos y os dejamos con Cinema Paradiso de Ennio Morricone. Nos vemos el sábado. Adiós. Ennio Morricone. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.